¿Qué es la práctica reflexiva? La capacidad que tiene el sujeto de reflexionar y él asociaba en ese momento, estamos hablando de principios de 1900, él asociaba la capacidad de reflexionar a un disparador que él definía como un problema, como alguna situación que hay que resolver, que disparaba la posibilidad de pensar. Nosotros tomamos de John Dewey como iniciador, de autores como Perrenou en su maravilloso texto de desarrollar la práctica reflexiva y muchos otros autores que trabajan sobre esta idea, que es la posibilidad de generar una capacidad de los docentes de reflexionar sobre su propia práctica. Y ese proceso de reflexión empieza justamente desde la práctica, no es un proceso teórico que primero voy a ver, abordar por ejemplo una teoría y después voy a ver qué pasa con esa teoría en la práctica. La práctica reflexiva parte justamente de esa situación, supónense una situación de enseñanza que generó alguna incomodidad en la clase. Bueno, esa situación de práctica es un motor que va a despertar procesos de reflexión. Uno diría, esto no es nuevo, hace mucho que se reflexiona y es verdad. ¿En qué estaría lo novedoso? En que queremos que esa práctica reflexiva se torne sistemática, que sea una habilidad, una capacidad que un docente aprenda en su proceso de formación y que se la pueda llevar consigo puesta y la pueda utilizar cuando ejerza la docencia. Y esa capacidad de pensar sistemáticamente, no solamente cuando algo no me salió bien en la clase, que sería lo más común, ¿no? Un docente tuvo una clase que no le fue buena o que piensa que no le salió bien, entonces se pone a pensar sobre la clase. La idea es que esta práctica sistemática de la reflexión sea un modo habitual que yo aborde en mis clases o al finalizar mis clases, no porque necesariamente haya salido mal, ¿no? Esta asociación a que pienso si algo no funciona. Y uno debería decir, pienso cuando las cosas funcionan y cuando no funcionan, porque de las cosas que funcionan bien puedo aprender un montón. Bueno, ¿por qué una clase me salió bien? ¿Por qué mis estudiantes hoy participaron tanto en la clase? ¿Por qué algo que pensé que iba a hacerles difícil les resultó fácil? Y esos no son problemas. Por supuesto que hay otros que sí lo son. Entonces, pensar en la idea de la práctica reflexiva como una práctica sistemática, disparada no solo por problemas, sino disparada o motorizada por la vida cotidiana que uno tiene como docente. Por supuesto que hay condiciones que nosotros necesitamos para que esta práctica reflexiva suceda. O sea, no es una práctica espontánea, hay que provocarla, hay que enseñarla, pero más necesito condiciones de tiempo y de espacio para que suceda. Y esto es tal vez lo más difícil de encontrar, pero también depende mucho de cómo uno gestione, en este caso, cómo uno gestiona la escuela, cómo uno gestiona una institución, cómo uno organiza en el horario de trabajo de los docentes un espacio para que esta práctica reflexiva sea sistemática. Para que sea sistemática necesito ayudarme con algunos dispositivos. O sea, no es me siento, vieron la imagen del pensador de Rodin, entonces me siento y pienso. No, necesito de algunos instrumentos que voy a compartir con ustedes varios ejemplos que permitan sistematizar esta práctica. Lo primero, antes de pensar en los instrumentos, quiero apelar al concepto de comunidades de práctica. Un concepto desarrollado por Etienne Benger que permite pensar en cómo podemos constituir. Él define muy bien la comunidad de práctica y dice grupos de personas que comparten una preocupación, un conjunto de problemas o un interés común acerca de un tema y que profundizan su conocimiento y pericia en esta área a través de una interacción continua. Entonces, nosotros deberíamos poder pensar cómo nuestros institutos de formación docente se constituyen en comunidades de práctica para que esta práctica reflexiva sea efectivamente sistemática. Y entonces, algunos dispositivos a modo de ejemplo. Miren, uno es un Ateneo de buenas prácticas de enseñanza. Así como los médicos hacen Ateneos clínicos de casos, tomemos esa idea, esa experiencia que tienen en el campo de la medicina y hagamos Ateneos, pero no solo de casos difíciles, hagamos Ateneos de buenas prácticas de enseñanza. Juntémonos para que un docente cuente cómo enseñó algo y le salió bien, cómo él puede decir que esta es una clase, una buena clase, que otros podrían mirarla y reproducirla y hacerla con sus propios estudiantes. Entonces, un dispositivo interesante es el Ateneo. Obviamente la frecuencia la define en la institución, pero lo importante es que sea sistemático, que rotativamente los docentes puedan presentar distintas prácticas. Otro ejemplo de encuentros dentro del concepto de comunidades de práctica es juntarse para intercambiar experiencias. No estamos hablando acá de mejores prácticas, acá estamos hablando de intercambio de experiencias. Entonces, podemos juntar a todos los docentes de un departamento de biología y pedirle que cada uno cuente una experiencia de enseñanza de biología. Y los criterios pueden ser que le haya salido bien, que le haya salido mal, que la tenga que revisar, que la quiera volver a repetir, pero cambiando o los contenidos o los recursos o las estrategias de enseñanza. El tercero son los protocolos. Y voy a dar otro ejemplo de protocolo interesante, por ejemplo, que es muy breve. Un protocolo es una red de conversación organizada en pasos. con la idea de que en poquito tiempo pueda producirse algo interesante al interior de un equipo de trabajo. Entonces, el protocolo, un protocolo muy cortito que usamos mucho hoy, se llama SER. La S es de seguir haciendo. La E de empezar a hacer. Y la R de revisar algún aspecto. Entonces, fíjense, si yo hiciera una reunión de equipo, de comunidad de práctica y quisiera mirar, que cada docente mire sobre su propia clase, sobre su propia planificación, algo que le parece que sería bueno seguir haciendo, algo que sería bueno que empiece a hacer y algo que sería bueno revisar. Obviamente, esto se puede hacer entre pares, no solamente autorreferencial. Y digo, es algo breve, cortito, que permitiría en poco tiempo tener una conversación que permita llegar a algunas conclusiones. Quienes diseñaron la idea de protocolos, la diseñaron porque dicen que los docentes necesitamos muchas horas de reunión, necesitamos mucho tiempo de conversación y muchas veces no lo tenemos. Entonces, el protocolo permitiría esta conversación, de alguna manera acotada por una secuencia de frases o de ideas que me permitirían a mí en una institución lograr esta conversación. La última idea que quiero compartir, que nos parece que contribuye a la práctica reflexiva, es todo lo que tiene que ver con observación entre pares. Las instituciones de formación docente deberían poder instalar esta práctica para que esta práctica después vaya a las escuelas, que es observación entre pares. Si yo voy a hacer una práctica en una institución, en una escuela media, ir con un par, un par que observe mi práctica y yo después voy a hacer lo mismo con él. Hay mucha investigación mostrando el valor de la retroalimentación entre pares. Esto hecho con niños, desde el jardín de infantes hasta la universidad. Lo que me dice un par tiene un impacto en términos de comprensión para mí muchas veces más fuerte, más profunda, que si me lo dice un superior, un adulto, un docente. Es una práctica poco promovida. Muchas veces es cierto, alegando a factores de tiempo, de disponer de tiempo para observar un par, pero me parece que no es un problema solo de tiempo, también es un problema de qué tipo de prácticas reflexivas queremos generar en nuestros docentes. Gracias. 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 Gracias.